Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo actual campeón de la Fórmula 1, Mercedes, porque como sabemos Mercedes ya reveló como el diseño especial de su automóvil W10 para este gran premio de Alemania que se disputará en Hockenheim y bueno, como sabemos la escudería alemana va a celebrar este fin de semana en su propia casa, su gran premio número 200 y sus 125 años en el automovilismo y bueno, como sabemos después de publicar unas cuantas pinceladas de esta nueva decoración en sus redes sociales y mantenernos con la incógnita de estos últimos días, por fin Mercedes ha decidido mostrar la nueva y conmemorativa versión del W10 para esta versión del gran premio Alemania y bueno, como sabemos esta automotriz alemana tiene dos grandes celebraciones este fin de semana, los de la triple estrella van a preparar su inicio número 200 de un gran premio en la Fórmula 1 mientras que al mismo tiempo celebrarán aquí en casa ante sus compatriotas sus 5 años de 125 años de automovilismo bueno, este diseño especial para el W10 destaca principalmente por la parte delantera en la cual no se ve el habitual color plateo Mercedes sino que esta vez será de color blanco conforme avanza la visión del monoplaza hacia la parte posterior, este blanco se va rasgando y degradando hasta llegar a la parte trasera en la que también con algún rasguño Mercedes mantiene su libre plateada con estrellas que tanto han triunfado en este 2019 y bueno, por último y algo menos notorio pero sí es llamativo son los números en color rojo Mercedes ha elegido ese color durante los últimos años por lo que es algo que podría pasar desapercibido pero si se fijan, en esta temporada desde el inicio se cantaron por un cambio al negro en esta modificación será la segunda vez en la temporada que Mercedes AMG F1 decide cambiar el diseño de su monoplaza la anterior que fue menos radical fue en el reciente Gran Premio Mónaco donde añadió tonos rojos en algunas partes de su auto en honor al fallecido tricampeón mundial austríaco en Inquilauda y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao